hola y bienvenidos fans del epi game, soy el evento y estamos aquí en hellblades en más sacrifice continuando donde lo dejamos en el anterior episodio llegamos hasta este este lugar esta nueva parte de hell atravesando las puertas de lo que debería ser el infierno nórdico llegando hasta este árbol donde en teoría está la espada una de las armas poderosas de odin que es lo que tenemos que recuperar para acabar con hela en teoría y para ello hay que hacer cuatro pruebas que nos llevan a nuestro pasado y a nuestra oscuridad hay el inmortal el segundo hijo de odin, era hermoso, bueno y malo es el que mata kratos y es el que solo se murió por muérdago musgo era musgo no? no lo se uy pero bueno a ver a ver a ver a ver a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Es lo que pasa. Es otro mundo. El bridge... Es fijado. ¿Qué? El bridge es fijado. Vamos a cruzar. El bridge es fijado. Esto es un avalese. El bridge es fijado. La muerte de Balder. Se empieza con sueños oscuros. Night after night, Balder dreams of his own death. And the gods fear for his life. So Balder's mother makes everything in the world. Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm her son. I love you. One by one. They each pick the bar. Neither weapons nor wood. Sí, vale. Lo mató Loki. Distribuiendo la insola y al final enseñan un montón de cosas, eh. Fíjate tú. Y aquí está abierto ahora. O sea que voy a ir buscando el lore. Está interesante, joder. El bridge es ahí. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Dillian, ahí está. ¿Qué estás esperando? ¡Quiero encontrarlo! ¡Findlelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos en el mundo malo. No está en el mundo malo. ¿Esto lo puedo abrir ahora? No, ¿verdad? Está encadenado. No está en el mundo malo. Está en el mundo malo. Está en el mundo malo. Él estaba en el mundo malo. Estaba en el mundo malo. ¿Era confía? ¿Era confía? El mundo siempre parecía tan simple. Cerro y blanco. No puedo escuchar historias a la vez que leo una runa. No puedo escuchar historias a la vez que leo una runa porque se colapsa todo. Me interesa el texto de este juego. Perfiro esperarme y ya está. Perfiro esperarme y ya está. Estaba en la mitad. ¡Balder! ¿Es verdad que todas las cosas prometen mantenerlo seguros? No me pregunté al mistletoe, que la madre de Balder confesó. Pensaba que era demasiado joven. Oh, mi amor. Vio a quién era realmente. Vio al guerrero dentro. Ahora vamos al mundo oscuro. Es un rostro, lo sabía. ¿Cómo se puede entender los dios si se refieren a morir ellos mismos? ¿Recuerdas de conocerte a él debajo del árbol? ¿Qué? ¿Que si recuerdo o qué? Yo le preguntaría todo el rato a las voces. Ja, ja, ja. Saca las de aquí, tío. ¿Qué? No te he oído. Perdona, no, no, no. No te he entendido. ¿Me lo puedes repetir? Ah, está roto eso. Vale, pero aquello no. Aquello está abierto ahora. A eso hoy pillamos la espada. Nos quedan dos pruebas. Hicimos la de la... La de la oscuridad y la otra. ¿Qué es lo más precioso para ti, Roy? Que no merezco esto. Ah, mierda. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué podía yo viajar hasta...? O sea, no me vale para nada estar aquí. Tengo que ir en el mundo de luz. O sea, en el mundo oscuro no puedo entrar aquí dentro. Tengo que encontrar la runa. Tiene que estar aquí. La marca aquí. La pregunta es dónde. Es que yo no... No padece. ¿Puedo ir arriba? Ah, sí puedo subir para arriba. Es verdad. Se me había olvidado. Ah, no. Está cerrado. O sea, hay que entrar en el mundo oscuro aquí para pasar. Será algo de aquí, ¿no? No. Pero no... no la veo. No veo nada que parezca... Ah. Esa de ahí. Esa de ahí, pero al revés. Pero afuera no puedo salir, ¿verdad? ¿O sí? No, esto no es salida. O sea, eso parece la runa, ¿no? ¿Ahí? No. No. Y fuera a la derecha, tampoco. No hay, no hay camino. Yo diría que es... Ah, espérate. Va a ser la... La luz que... Ah, vale, 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 vale. Ya está. Mírala. Joder. Está escondida, ¿eh? Esa es la razón por la que mantiene la luz. Lo has hecho. ¿Por qué no está aquí? Él ha ido. Él está en el mundo oscuro. Él ha ido en el mundo oscuro. Tampoco les importa. Es posible engañar a la locura. Lo mire mejor, resulta... O sea, la esquizofrenia es un tipo de psicosis. O sea, psicosis es general y esquizofrenia es concreto. Como la manzana de los árboles fruteros. Pero bueno... Madre de Dios, ¿dónde me tengo que poner ahora? ¿Dónde estás? Él está ahí. No hay un camino. 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 Lo que hace un camino. Lo que hace un camino. Y va a los dios cuando traen cosas en Balder. El dios blindo, Huth, estaba ahí. Loki le pregunta por qué no estaba en el pueblo. Huth dice, No puedo ver dónde está Balder. Y si no lo pudiera ver, no tengo una arma. Lo que le responde a, Lo que iba a pasar. Lo que le responde a un arma. Lo que le responde a ti, López le dice a quién es. Pero la huth le pilla a Balder. Lo que le ha caído a Balder. Aquí le pilla with todo el malo. Balder se mató a Balder. Y por esto, Err andas, ...es salvado. No decide ser muerto. No hay nada que ver. Los norteamericanos cuentan cómo los dios murieron a Balder. Su cuerpo era quemado en su nave... ...pero no pudieron conseguirlo detenerlo en el mar... ...y la enviaron a una gigantesca para hacerlo. Ella viene rodeando a un uf... ...se ha pasado... ¡Me cago en la mierda! Ella entrenó... ...y con su amigo... ...Dillian. Ella vio cosas que nadie más podía... ...pattern... ...sabes... ...movement... ...y la intuición que hizo ella un excepcional warrior. La amistad se convirtió a amor. Pero la sombra de la oscuridad nunca dejó ella... ...y ella se cayó entre dos mundos... ...el lado de Zinbaum... ...el lado de Zinbaum... ...el lado de Dilian... ...el futuro... ...el futuro... ...el realismo... ...el alma... ...el alma... ...toma... ...que te calle... ...que te calle... ...ah, vale, esto... ...yo como llego hasta ahí... ...eso es una runa... ...ah, sí... ...eh... ...ah, pero es del otro lado... ...o es la luz que... ...que... ...no... ...es una runa desde el otro lado... ...ah, pero hay que pasar hasta allá... ...ah, pero ya está abierto esto... ...ah, pero... ...ah... ...no quedan muchas rocas del lore... ...ah... ...lo veo bastante difícil... ...lo veo bastante difícil, la verdad... ...loqui... ...loqui... ...loqui no lloró por Valdur... ...Gela no lloró por Valdur... ...en serio he cortado el lore... ...y he dejado el mensaje abajo... ...hombre, también te digo que... ...o sea, no sé... ...Loki... ...eh... ...ay, Loki como lo convences... ...pa que llores, ¿sabes? ...o sea, todo... ...todo el fuego... ...todas las rocas, todo... ...que puta era... ...gera, los señores del infierno... ...sempre son unos... ...unos... ...unos... ...mamones... ...hijos de perra... ...que decir... ...pesados... ...y... ...ah, y ahora que no lo hemos pasado... ...o sea una de esas maras y... ...a la razón está vivo... ...a la razón... ...a la razón... ...que la verdad... ...que la verdad... ...que la verdad... Uy Ah, vale Ah, lore Este es nuevo, ¿no? Sí Ah Destipando la historia Por encima de Educando niños y Y jóvenes adultos Desde 2016 No iban mucho Se liará cuando meta en el vídeo del cristianismo No lo harán, evidentemente Son una empresa inteligente Me cago en la leche Que esto está muy Que esto está Dillian nunca se preocupaba por el mundo Y miraba profundamente a los druides Como su padre, Zinbao No, no, no Creo que él tomó a su padre Un chieftain que creía en nada que no podía ver No, 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 no Y él se supone que era blindo Se sentía segura en Dillian Está en posición águila ¿Verdad? Pero Lo has bloqueado Diferentes perspectivas Sinua Sinua es la palabra Light Si alguien está miedo de la escuridura ¿Puedo solucionarlo? ¿Puedo solucionarlo? ¿Puedes dejar el mundo hermoso? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes recuperar tus sueños? ¿O es este el precio que pagaste Jaja, me mola porque estás Loki O sea, no realmente Me encanta por los verdes, para protegerte de mi escuridura Porque te amo Pero lo ha hecho malo Me siento muy desculpa Te mataría Madre dios O sea, el coronavirus Tiene como secuela neurológica En pocas personas Pérdida de memoria a corto plazo Lo cual te hace como imposible leer libros Lo leí el otro día Y me dio un miedo ¿Puedes verlo? Focus Focus Focus, eh ¿Dónde estamos? No me gusta ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Es... Creepy Creepy A mí no me cuente mierdas ¿Dónde está el árbol del Lore? ¡Yo quiero Lore! ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Ahí está Delius La luz Voy hacia él Él está en la casa Él está desviando Él está desapareciendo No lo dejan desaparecer El aire ha ido Continúa ¿Cómo? 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 Que asco Es un test Como los de los tráileres del guerrero Delius me ayudará La distancia de la sangre No puede almacenarlo ¿Qué le pasa al arco esto? Claréle, ¿cómo? ¿Qué dices? Ah, vale Estos arcos no valen para nada, ¿verdad? Por ahí no llego Pero, a ver Oh, o sea que sí que funciona Pero ahí no puedo llegar La escalera esta no cambia ¿Qué hace esto entonces? Ah O sea, puedo poner rock Madera Pero esto no cambia nada de aquí, ¿verdad? O sea, lo único que hago es cerrar Ah, eh, vale Aparece una escalera allí Vale Lo he hecho mal entonces Vale, o sea, bien, lo he hecho mal Abro la puerta Y ahora cierro la Cierro la La El camino lateral Ahora sí Joder, pues al final las voces ayudan, ¿sabes? Tiene sentido Porque como todo esto está en mi cabeza Al fin y al cabo Está bien que me digan cosas Uy ¿Así? Joder, gracias Qué animadoras, ¿no? ¿Se va a liar ahora? ¿Va a haber algo en el agua? Madre mía, la rave Cómo va, ¿no? Lore Lore, lore ¿No? ¿Qué significaba lore? O sea, la palabra En sí misma no significa nada Pero viene de una De una De una De una De una Es como Es eso Es como historia Historia antigua Hay un hombre Hay un hombre Focuse Hay un hombre llamado Greti Big, red haired Immensamente fuerte Pero él estaba Afraid de la oscuridad Lo que pasó Una noche Que un criatura no mató Ven a su casa Para tragar un ¡Demius! ¡No se puede! ¡Me vengan por mí!! ¿Qué es lo que suena a ti? No sé Vete Me he perdido el lore otra vez No sé Vete No sé 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 A lo mejor no tenía que tocar eso Cabe la... Ah, pues sí O no, no lo sé Ah, pues no Tengo que pillar la runa sin que me agarre esa cosa No, no es bonito esto, ¿eh? Pero bueno, que es un laberinto esto Pero bueno, basta ya Madre de amor hermoso Son bastante... No, 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 no Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Pero, por favor Que miedo Ay tu madre Ay tu raja Que me va a comer Que está ahí Él rompe maderas Madre de amor hermoso Oro Ah que me come Joder Que no está Que falta una runa Ah Que falta una Pero bueno Ahí está ¿Dónde estaba la puerta? Bro La explicación es que fueron Por una por ti A hacerte de todo Por loca Eso será ¿No? 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 ¿Qué si mi padre era correcto? Si te ves a quien realmente eres, como yo soy. No eres un monstruo. Y tú, la tuveza me ha hecho un monstruo. Las cuatro pruebas del guerrero. Lo he hecho. Las pruebas del guerrero. Vete a la espada. Tienes que la espada. Con la gramma reforzada, tendrás la bendición de la piedra. Aquel lore lo hemos leído ya, ¿no? Ah, sí, sí. Toda la historia de Simonsi. Vaya, hombre. He ido a pillar el mejor. Por favor. Hel parece a ciudades artes y a ciencias. Los bloqueado. Garam liberada. ¿Dardo? Espada mágica más uno. La espada está tomada por los dientes de la escena. Deja. No. Lo dejó aquí. Quieres que me tomarlo. Pagas un precio por esto. Final Wash. Pero años después. Con las palabras de Simbao, las palabras de Simbao, la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. ¿Darion? Todo lo sufrió. Mi padre no debería morir así. Murió por la plaga. La plaga por la que te echaban, la culpa. La plaga por la que te echaban, la culpa. ¿Qué dientes que tiene tú de verdad? Aquí hay que reventar a machazazos. ¡Gracias! Yo no tenía un golpe fuerte Es que parece que es lo que me está diciendo Que haga un golpe fuerte La ola de muertos ¡Qué guapo! Muy agon y todo esto Pero bueno ¿Y este ascazo? Pero bueno, te están metiendo en el... ¿Tienes escuchar los sufrimientos, Senua? ¿De tu hermosa 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 hermosa? ¿Tienes sentir el sangre? ¿Verdad? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Uy, que no era ese botón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que me ha echado mierda! ¡Pero bueno! ¡Pero madre, que no les afecta! ¡Pero que sois tres! ¡Que hay otro ahí! ¡Pero que sois tres! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero que sois tres! 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 ¡Pero vamos a ver! ¡Joder! 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 ¿En serio? ¿Así de cerca? ¡Pero vamos a ver! ¡Basta ya! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Joder chaval! ¡Joder! Queda otro, creo, eh Sí, vaya, que sí queda otro Quedan dos Jolín Jolín Oye, chaval, que hay un límite de cosas que puedo hacer, eh Qué patada ¡Que me ha tirado la hacha! Pero, ¿dónde vas, animal? Es que soy súper herida ¿Qué hago con esta gente, tío? ¡Oh, Dios! Es que parar el tiempo no sirve de nada Tengo uno detrás, tengo uno detrás Ya lo sé, ya lo sé She's injured No va a darnos No va a darnos He's down Da uno menos Por favor Madre de Dios Basta ya ¿Queda uno? ¡Holi! Basta ya, hombre ¡Que no tiene ni sentido esto! Que ya aparecéis por aparecer ¡Jolín! Oye, loco Que son infinitos Que no paran de venir Que siempre hay tres ¡Jolín! ¿Se puede saber cuánta gente Tengo que matar? Pero que todavía hay más Mi favorito El del escudo Que requiere 100% atención ¡Por favor! ¡Toder! ¡El del escudo, ladrón! ¡Me he terminadolo! ¡Me he terminadolo! ¡Me he terminadolo! ¡Me he terminadolo! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! Pero bueno, que hay otro Vamos a ver, por Dios Que hay otro señor aquí, por favor Que esta gente es mutua infinita Por Dios, basta ya Me he equivocado el botón, por cierto Me he equivocado el botón dos veces Por favor, no me mates, ahora no quiero repetirlo todo De verdad que no quiero O sea, estoy muy lejos de quererlo, ¿eh? Por favor, por favor De verdad me he equivocado el botón No me hagas repetirlo todo No me hagas repetir todos los combates No me hagas repetir todos los combates Hombre de Dios, en serio, tío En serio, todos 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 los combates Todos, en serio, todos Todos, ¿verdad? Todos Los seis o siete Que me has puesto delante, tío Es que es imposible No morirte, tío Yo que sé Jolín, chaval Ahora ya Es que O sea, ¿vas en serio, tío? Imagínate Tener el miedo De que se te borre la partida Yo porque sé que no, pero O sea Por favor, ¿eh? Aguantan una barbaridad Todos Todos Do you think he would thank you for what you have done to him? Madre mía, me quiero morir, tú. Si me vuelven a matar, cambian la dificultad fácil, eh. Solo para quitármelo de encima. Ahí está. Ah, pues no los he tenido que repetir todos. Joder, menos mal. No hay rocas de lore. Es una bonita representación de Hel, la verdad. Del mar de muertos, que dice. Tengo que meter un sitio así en el mundo conocido. El problema de haber establecido ya mi mitología de la vida y la muerte y tal es que... Veo cosas como esta y digo, guay, ya no puedo meterlas. Ya no caben. No tienen ya lugar. Pero bueno es lo que hay. Lo desbloqueada, guerrero. Guerrera. No, no, no. No, no. ¿Dónde estás, madre? Quiero estar con ti. No, no. No, no. Que noche, ella le dijeron a su mundo. Para seguir en los pasos de su madre. Para ir a un lugar que la escena no podía no llegar. Me gusta mucho su diadema Ah, sí, se intentó tirar Se intentó suicider Se lo imaginó, simplemente Zimbal fue justo Todo el mundo sufrirá Zimbal es un falso Es un maldito, maldito Es un maldito Y sus palabras todavía te hagan ¿Quién confieras? ¿Eso? ¿O yo? ¿Aún todavía crees en ese alguien? ¿En nosotros? Qué raro y qué bien queda Que los personajes Carne y hueso Estén ahí junto a Senua Que es claramente CGI Me parece que Está bastante bien Qué hojazos Qué mal va a salir Hellblade 2 Es que me cago en mi vida Va a ser una chusta O sea, no va a ser una chusta Pero creo que va a matar Lo que planteaba Lo que pretendía este juego Chupa la espada al ritmo De Rammstein ¿Cómo convertimos a Senua la guerrera de la psicosis En Rammstein? Lo vamos a dejar justo aquí Que parece que se ha guardado ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós No creo que nos quede mucho A lo mejor Un capítulo largo O dos cortos Ya veremos ¡Adiós!